Recientemente el actor James Franco se vio en el ojo del huracán tras unas conversaciones filtradas en la web donde a través de las redes sociales, él presuntamente invitaba a una fan menor de edad a tener una cita en la habitación de un hotel. Pues bien, James Franco acudió al programa de televisión Live with Kelly and Michael y rompió el silencio sobre esta controversia. Nos acompaña en vivo desde la ciudad de Atlanta nuestro colaborador René Solorio. Muy buenas tardes. René, un placer conversar contigo sobre este tema. Así que cuéntanos qué dijo James Franco sobre este escándalo. ¿Qué tal, Mariela? Bienvenida nuevamente a Showbiz. Y mira, después de que todos nos enteramos precisamente de esta conversación que había sostenido con una fan en las redes sociales y de que todo esto haya causado todo tipo de comentarios, pues bueno, el actor no le quedó de otra más que reconocer públicamente también. Mariela, el hecho de que tal vez se había equivocado al estar intentando tener un encuentro con una de sus seguidoras. Dijo también que se sentía avergonzado por tal acción y simplemente dijo que no había tenido pues ningún tino al hacer este tipo de comentarios en las redes sociales donde públicamente, pues todos nos enteramos, insisto, en lo que él pretendía hacer. No pasó nada para bien, yo creo que de ambas partes, por supuesto. Y todo esto, él finalmente aceptó que se había equivocado y que se sentía pues avergonzado por lo ocurrido, Mariela. ¿Sabes, René Solorio? Yo creo que hay que aplaudir cuando una figura pública, una celebridad, en el caso de James Franco, pues que tuvo que vivir varios días de tensión con la polémica desatada, reconoce, ¿no?, de la manera más sincera posible y honesta lo que vivió. Y en este caso, pues darle la cara y no darle la espalda a lo que estaba pasando, pues habla muy bien de su manera de enfrentar los desafíos también de la carrera y los errores que se puede cometer como ser humano. Él reconoció que las redes sociales son engañosas, pero además admite ser nuevo en las mismas. Yo creo que después de esta se convertirá en todo un experto. Fíjate, Mariela, es cierto lo que mencionas como primer punto, ¿no? Reconocer. Yo siempre he estado a favor y siempre aquí he defendido esa postura, ¿no? De decir la verdad ante cualquier cosa y sostenerla y reconocer, sobre todo cuando te equivocas, cuando cometes un error, es lo mejor que puede tener una persona, ¿no? Y esto verlo replicado como una cualidad más que como un error, aunque, insisto, todos estamos expuestos a cometer errores y a equivocarnos, pero reconocerlos, como él lo ha hecho, habla muy bien de ella. Pero mira, el otro punto que te quiero comentar es lo que mencionas, ¿no? De que él habla de que es nuevo en las redes sociales y esto me parece que sí es una justificación un tanto infantil y te voy a explicar rápidamente por qué. Porque fíjate, revisando, Mariela, su cuenta de Twitter, veo que tiene, imagínate, más de dos millones de seguidores o casi dos millones de seguidores y él ha enviado dos mil doscientos sesenta y seis tuits. Ahora, revisando su cuenta de Instagram, también me doy cuenta que tiene uno punto siete millones y más de dos mil treinta y tres publicaciones que ha hecho hasta el momento. Y le puedo dar el beneficio de la duda al decir que, bueno, a lo mejor hay personas, ellos como celebridades, estrellas, pues pueden estar muy ocupadas y puede haber gente que les ayude a manejar este tipo de cuentas. Pero cuando reviso su cuenta de Instagram veo que hay cantidad de selfies. O sea, que nuevo, nuevo realmente, Mariela, no lo es. Hay que decirlo y dejarlo muy claro. Y además, con la preparación que tiene James Franco, mira, si me lo dice una persona, vaya, que no tiene efectivamente ningún contacto con las redes sociales, porque hay gente que en verdad sí le creo, pero en verdad no tiene ni un teléfono inteligente, ni está haciendo selfies. Le puedo dar ese y le puedo creer que así sea. Pero en el caso de James Franco, definitivamente sí me pareció una justificación, pues un tanto infantil. Pero bueno, se le disculpa porque aceptó su error.